Buenos días, ¿qué tal estáis? Hablo bajito porque tengo a Diego y a Uli durviendo en la cama Son las 6 y 20 de la mañana y os preguntaréis que por qué estoy ya de esta manera Y es que hoy no voy a la oficina porque tengo un shooting Estoy muy muy contenta, la verdad, que no es la primera vez que lo hago Sino que antes de la pandemia ya también lo hice Y la verdad que acabé súper 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 contenta Y este año no lo iba a hacer pero me liaron y dije vamos, vamos Entonces pues iré grabando poquito a poco Ahora me voy a coger el ave a la estación de Sanz Que me sale a las 8 y cuarto de la mañana más o menos Ya tengo los billetes preparados Ya tengo la maleta porque tengo que llevar un par de cambios de ropa Para las fotos, para el rodaje, estas cosas El rodaje es hoy Bueno, eran 3 días pero yo solo voy a poder 1 Así que súper bien Tengo que meter unas covers porque las la ve Y claro, pues no las iba a llevar llenas de roña que ya no eran blancas Eran color camel No sé, no sé si me entendéis Entonces eso Me voy a llevar un paraguas Porque tiene la sensación y tiene la pinta de que va a caer una impresionante Y nada, estoy muy contenta No sé si os puedo decir dónde voy Bueno, sí, dónde voy ya os lo he dicho a Gerona Pero no os puedo decir, creo, para qué empresa lo hago Bueno, que es donde yo trabajo en realidad Entonces, pues ya sabréis Para los que en realidad me da igual Pues ya antes de la pandemia Yo ya hice este tipo de shooting ¿Vale? Es una oportunidad que nos da la empresa Y yo la verdad que Oye, ¿por qué no? Es una experiencia Y la verdad me lo paso muy guay Os dejaré alguna imagen De que me han ido pasando gente Que me han visto por las tiendas Y hoy es un poco, pues eso Creo que saldré Creo que rodamos para la tienda Para fotos, para folletos Voy a la tienda de Gerona Ahí con toda la gente Tenemos, empieza el shooting a las 9 de la mañana Yo voy a estar hasta la 1, 1 y media o 2 ¿Vale? Porque luego el ave me sale a las 3 y 10 de la tarde Y llego aquí a casa a las 4 menos algo O sea, que es súper bien El ave es muy rápido Es muy poquito rato Pero si fuéramos en coche Tardaríamos, pues No sé, hasta Gerona Hay una hora y media O por ahí Hay bastantes kilómetros Y luego es el tráfico que hay ¿Vale? Así que nada Que empiece el día Pues Ale Ya estoy camino al metro Llevo aquí la maleta Mi bolso grande Que ya os dije que es todoterreno Llevo mascarilla Porque bueno Voy a ir al metro Mucha gente Me prefiero Y hace una temperatura Súper buena O sea Que vamos a estar a 20 y poquitos de grados Y la verdad es súper bien Me llevo Me llevo una chaqueta para el tren Porque todo se ha quedado fresquito Ya sabéis que el aire O lo ponen Y te congelas O no lo ponen Y te mueves de calor Y nada Estoy viendo un amanecer súper bonito Que eso es lo que tiene Salía a las 7 de la mañana Que eso es lo que tiene Y nada más Ya estoy en la estación Ya me voy hacia Barcelona Y la verdad que muy muy bien El shooting Súper bien Y nada Que ahora ya 40 minutitos en un tren En el AVI Y bueno Mirad que maquillaje me han hecho Bueno no se ve muy bien Me han peinado así Pero bueno No os he podido enseñar demasiado Del shooting Porque no me deja engradar nada Pero bueno Ha ido muy bien Habréis visto que es para mediamar ¿Vale? Quien no lo supiera Pues trabajó para mediamar Así que muy bien Estoy súper contenta De que me hayan entristrado Esta oportunidad tan buena De poder colaborar con ellos Y hacer anuncios Y estas cosas Y bueno Pues estoy muy contenta Así que no más Voy hacia el AVE Y lo os explico mejor Pero muy guay Ya lo veréis muy pronto Pues nada La verdad es que estoy bastante contenta Porque ya sabéis que estas cosas Me gustan muchísimo No es la primera vez Que grabo Campañas con ellos Es la segunda Antes de la pandemia Ya grabé una Y oye Súper Súper Bien Agradecidísima Y encima de poder trabajar con ellos Encima Puedo Hacer lo que me gusta Que es tipo Anuncios Fotos Y todo ¿Cuándo saldrá? Pues no lo sé Pero creo que a partir De septiembre Octubre En las ciendas Me podéis encontrar Y la verdad que muy contenta estoy Y nada Contaros que me estoy haciendo pipi Pero aquí no hay lavabos No hay Y Tendré que ir en el tren Y luego Deciros que he comido Y tengo la comida aquí Pero bueno Porque me venían a buscar en el taxi Y no me ha dado tiempo A comer demasiado Pero bueno Así que No Estoy muy contenta Muy feliz He grabado muy poquito Ya os digo Pero Es que no me he dejado Así que he grabado un poco de estrange Y nada Ahora sí me ha bajado el maquillaje Pero me veía tan rara Maquillada tanto Y nada La maquilladora Un amor Marjísima Le he pedido por favor Tips de Bases de maquillaje Y estas cosas Que ya sabéis Que yo no tengo ni que Ni que me traería de maquillarme Y me ha dado algunos tips Y algunas bases Que dice que es buenísima La que es mejor Es la de Clinique Así que Bueno Iré a comprarme Mañana mismo La de Clinique Porque la verdad Me ha dejado una piel Súper bonita Las ojeras no se me marcan tanto Y mira que esta noche La hemos tenido Toledanita Pero bueno Ya está Vamos a esperar el tren Porque todavía Como podéis ver Las vidas están Vacías Y supongo que La bebé viene ya Porque sale Ahí diez Y son En punta me parece O sea que Tiene que estar a la alcadez Deseando ver a mi bebé Y a mi marido Pero a mi bebé Sobre todo que lo he hecho mucho de menos Tengo un chiquitillo Y nada Estamos súper contentos también Porque hoy Ayer nos llamaron ya Para hacer la preinscripción Para la primera Estroescolar de Diego Y es que lo vamos a apuntar A la piscina A partir de septiembre Y en principio Iré yo por las tardes Con él A disfrutar De su ratito De piscina Que se lo pasé Súper bien Y bueno Poca cosita Bueno Me he tenido que poner la chagueta Porque hacía Hacía un frío En esta estación Peque muere Y Y nada Deseandito Llegar a casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!